Viejas damas y caballeros, ¿cómo están todos ustedes? Me puse esta chaqueta porque la verdad no me la había puesto en algún video y esta es la que me traje de España cuando fui al torneo del Rubius ¿Ah? ¿Viaje cuánto en total? 13 y 13, 26 horas de vuelo internacional por una chaqueta Damas y caballeros lo que nos traen esta ocasión es una de estas páginas de mierda, güey, que uno no puede entender por qué son famosas ni uno puede entender qué clase de gente las ve día tras día qué clase de ser humano, qué clase de esperpento se siente identificado con esta mierda, güey Mira, lo que pasa es que mi grupo de Facebook han publicado durante aproximadamente un mes y cosas por el estilo, imágenes de una página que se llama Chaparritas No las Chaparritas, la weá que viene con una salchicha al medio que es como una empanada de queso con una salchicha al medio No, Chaparritas de gente baja, ¿cierto? Obviamente yo no me sentí identificado al principio porque soy alto pero después de que me puse a mirar y después de que me puse como a investigar un poco yo dije, ¿de verdad? Esta clase de páginas hace a la gente estúpida ¿Por qué me refiero? Porque por ejemplo, tú entras acá y ya salen tres chicas de ¡Ay, únete con tu like! Ya te das cuenta de que es como de estas páginas que las niñas le darían me gusta a todo La primera nota es 11 razones por las que las Chaparritas son más felices Yo no encuentro talla de zapatos, es la única weá que me molesta de ser alto Listo Y tiene estos memes ¿Ah? Me-mes ¿Qué hacen? Los memes de la página de Chaparritas son la peor weá que ha visto el universo desde sus orígenes, de verdad Si hubiera sabido que hubieran salido estas weá la persona que hizo el Big Bang, la entidad que hizo el Big Bang Llámalo Dios, llámalo como sea Hubiera sabido que hubieran existido estos memes culiados Bueno, se hubiera arrepentido No hubiera hecho nada y no hubiera creado nada No toda la que toma y baila es puta Y no toda la que está sentada y reza es santa ¿Y qué tiene que ver la foto de la chica ahí? Nada Concha tu madre, que mal ¡Qué mal, weón! Mira, siguiente ¿Están ahí hipócritas? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Oh, weón Esto va a ser Va a estar complicado Lo mejor sí Yo creo que son los comentarios, eh Mira Fracasada local intenta llamar la atención Como dice el dicho No hay mal que dure Y no sé por qué ponen la foto De Dallas como pelado, weón No sé por qué ponen Fotos de gente pelada, weón ¿Por qué? Ah, weón, me alegro Nunca lastimes a tu madre Nada es más doloroso que ver lágrimas en sus ojos Y sale la foto de Elia Porque sí, weón Por ningún motivo culiado aparente Y el primer comentario es Cuando le pegas a tu mamá Se muere XD Ya Ja, ja, ja Ja, ja, así es No lo soportaría Oye, hermanito Que no se te olvide La fórmula del cuadrado de binomio es A más B al cuadrado Igual a A Más 2 A B Más B al cuadrado Ingenioso, weón Si una mujer es fría y pesada Es porque Cuando fue tierna Y dio lo mejor de ella La traicionaron ¿Quién se siente identificada? Ah, quiero Un like Y que comenten abajo A mí me traicionaron Las personas que fueron traicionadas Y las personas que ahora son frías Porque antes eran Muy, muy cariñosas Ah El mundo jugó contigo ¿Y sigues soltera? Indomable Estúpida Indomable Oh, Dios santo, weón Ja, 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 ja Weón, crítenes a un voto Por favor Ja, ja, ja ¡Cinturada, weón! Por favor Weón Es jugó Unas cien pedazos De mi hija, weón Es que Parece caballo, weón Nooo Por favor Weón ¡Qué mal! No me importa la gente que habla mal a mis espaldas Porque ahí es donde deben estar Enfrente estoy yo Lo bueno que hiciera no se pega a dos veces Weón Literalmente Impresionado Weón Estas páginas son como para gente con autoestima súper baja Y que piensan que todo el mundo gira alrededor de ella, weón Mejor amiga Prometes estar conmigo por el resto de tu vida Menciónala Sí, claro, weón Todas estas caras que comentan estas mierdas tienen 13 años Cuando entren a la secundaria, a la media Van a olvidarse de toda la gente que alguna vez conocieron A mí me pasa Tu ladra perra Y al final la que muerde aquí Soy yo Así es Ja, ja, así es Así es Son malísimos Estas weón son horribles Es que son tan malas por tantos motivos distintos La verdad no lo entienden ustedes Llorar por un hombre Ja, ja Que llore él por haber perdido a una mujer como yo Weón De verdad esta página está hecha para muchachas, de verdad Con un problema de autoestima tan grande y de confianza Weón Así como tienen seguridad nula Entonces piensan que compartiendo un meme Su valor así como ser humano sube Así como Así como weón Yo antes La gente me pasaba por tonta Pero compartí cuatro memes de chaparrita Y estoy bien Ahora toda la gente me respeta Dios dijo Hágase La mujer más trabajadora Luchadora Tierna y amorosa Y así nació la guerrera Que está leyendo esto ¡Ay, yo! ¡Soy yo! ¡Ay, qué maravilla! Está hablando de mí Ja, ja, así es Ja, ja, soy yo Weón ¡Super yo! Grande Dalas Perro, concha Si la gente no me traga Mil disculpas No soy alimento para perros Ja, ja, así es Dicen que nunca olvidas a tu primer amor Entonces, ¿por qué los hijos olvidan a sus padres? Uh, concha de tu madre El hecho de que si hay una mierda de hijos no es problema mío Hay gente que prefiere dejarte de hablar Que pagarte lo que te de ¿Qué tiene que ver? Weón, estáis tomándote un café del Starbucks Dudo que te falte la plata ¿Ah? Porque esas mierdas cuestan como 10 dólares Weón, cuestan como 5 lucas un café 20, weón, de medio litro ¡Horrible! No tendré la mejor sonrisa Ni la cara más bonita Ni el mejor cuerpo Pero tengo algo que a muchos le falta Y es humildad ¿Tú entendís que al decir que eres humilde No eres humilde? Enferma Dimos ¡Hola! Soy super humilde Ah, soy más humilde que todas las cagas de humildad Que tienen ustedes en el corazón Soy la más humilde Toda la humilde Algo muy importante en la humildad Señora, se escribe con H A Más tiempo en el diccionario Menos tiempo en Facebook, por favor Mira Selena Gomez Yo literalmente Me da flojera estar todo el día en mi casa Pero también me da flojera salir ¡Ah, soy tan yo! Yo también hago eso, weón ¡Ja, ja! Ninguna de las caras culias que hace estos memes trabaja, weón ¡Nana, nana, nana, nana! Sí, weón ¡Ah! ¡Es chistoso, weón! Es que la biología es tan sabia, weón Conchetumare, hay algo que se llama percentil Le mando un saludo muy grande A Lu Frons Y a J Rojo, weón Gracias por mencionarme Que están viendo los videitos míos En historias de Instagram Los quiero mucho, cabros Weón, no olvides seguirme en Instagram también No olvides seguirme en Facebook En Twitter, en todas esas weas Y si son chaparritas, dale me gusta Si son altas, dale me gusta Y si eres una persona, weón Con los números cromosómicos normales Pues la reconcha la lora Que no se tiene que ver Identificar las cacas de memes Culeadas de mierdas de ¡Weón, no todas las personas bajas Son iguales, weón! Dale, muchas gracias Que les vaya bien Y que coman sano Tomen mucho líquido Coman sano Buenas noches, los pastores Esperen un poco Me faltaron como Dos minutos y medio de video Así que Qué mejor manera De rellenar Este maravilloso video Que acabo de ver Que con Mi mamá ¡Yupi! Pero entra, po Que ahí no se te ve ¿Cómo estáis mamá? ¡Yupi! Que hace tiempo Que no la teníamos por acá ¡Yupi! ¿Cómo estáis mamá? Acércate para acá Que no te veis Ahí ¿Cómo estáis? Bien ¿Todo bien? ¿Cómo va? La tercera edad ¿Me escuchas bien? ¡Sí! Ya Mamá Un montón de la gente que me ve Día tras día En este maravilloso canal Son sumamente inútiles No saben hacerse Ni una hueá No saben hacer nada Por ellos mismos Así que Dinos Trata de ilustrarnos Con la experiencia Que te da la edad La increíble edad Que tienes Algo rápido Y fácil Sí, algo rápido Y fácil Que puedan cocinar Ustedes en sus casas Aparte del huevo Frito Sí Hueones inútiles Así que escuchen A la voz de la experiencia Dale ¿Tallarines con mantequilla? ¿Cómo se hacen? Con suelos tallarines Y echáis mantequilla Ya, pero ¿qué significa coser? Estos gente El agua sí, po Esta gente no sabe Lo que es coser tallarines Bueno, en una olla Se echa y se echan los tallarines Según lo que vayan a comer Ya Los escurren Los cuelan Ah, con un colador Escurren Los escurren con un colador Justamente o con lo que tengan Porque puede ser con la tapa También con un paño Ya Mira Cachal La maguiber Dale, continúa Y se le echa mantequilla Y si no hay mantequilla Margarina Y si no hay ni una de esas No, no hay ni una de esas No, ahora le echan queso Mostaza Esto es todo para chagar, po ¿Ya? A ver ¿Y cómo? ¿Cómo así? Eh... Arroz chofán Esa hueven buena Ah, pero las bandejas Se compran en la feria O supermercada Bien en lista Y se fríen un poco Y se fríen un poco No se fríen Pues se ponen así Como a baño maría Vapor Y después se lo echan Te empiezo carne Chao Con arroz ¿Qué más? ¿Fácil queso? Eh... No sé, pues, weón ¿Hay algo más fácil Que el arroz blanco, weón? No, no Ah, ya Diles cómo hacer arroz blanco Que estos weónes no saben Es una taza de arroz Por dos de agua Por cada taza de arroz Que tú eches en la olla Weón Escúchame Ah, pero le voy a dar Son dos de agua hervida Le voy a dar un gatito Ustedes Picar un ajito Un ajo Echar un poquito de aceite Un ajo y un aceite Sí Y lo echan al arrocito así Y queda súper rico Cachao ¿Cuándo habrá ¿Cuándo escuchaste esa hueá? Enfermo Nunca he escuchado esa hueá Aquí está, mi mamá ¿Ah? Así que muchas gracias mamá Sí, bueno, siempre hemos sido Ya Nunca, nunca antes Antes no éramos youtube Antes no éramos platos Dale Muchas gracias gente Fue un placer Despídete mamá Chao chiquillo Nos vemos el 2020 Yupi Nos vemos el 2020 Sí Adiós Directo al asilo Muchas gracias gente Y nos vemos Buenas noches Los pastores Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir